Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Castro Leñero, soy artista plástico y estoy en el Sistema Nacional de Creadores. Mi relación con Carlos Máez y Weiss siempre fue amistosa, aunque distante. Recuerdo que para mí era una presencia que me imponía mucho y a veces no sabía cómo hablar, pero en una ocasión coincidimos en un encuentro que se dio en Aguascalientes, Chiapas. Fue el encuentro zapatista y fue una experiencia muy intensa y muy fuerte. Después de haber estado esperando mucho tiempo, 14 horas, en el autobús llegamos al campamento y era de noche y estaba lloviendo y había lodo, no se veía nada y entonces nos hicimos una fila para entrar a la revisión. Había un portón de alambre de púas y en ese trance Carlos Máez y Weiss se cayó al lodo. Entonces yo lo ayudé a incorporarse y se había ahí y se lastimó una pierna. Entonces lo apoyé un poco y bueno, le estaba muy molesto, estaba murmurando y maldecía. Entonces yo pensé que iba a ser un tiempo difícil para él, que lo iba a pasar mal. Pero no fue así, se recuperó muy rápido y participó de manera muy activa y muy lúcida en este encuentro de reflexión. Y fue para mí una experiencia muy interesante el poder haber estado en ese momento. Gracias.